La casa del Balcún, la casa del Balcún Así es gente, como dice en el título, una de las casas más antiguas de Mar del Plata Más de 100 años y nosotros estamos acá haciendo noche Vamos a recorrer, vamos a conocerla Llevamos muy tarde, así que lo primero que tenemos que hacer es dormir Y mañana empieza el recorrido Yo he escuchado un ruido algo raro, acá se termina el video Prácticamente tengo toda esta habitación, toda esta pieza para mí solo Así que nada, me voy a mimir porque mañana hay que levantarse temprano Para desayunar Seguimos enseguida Si hay alguien más duerme con la luz prendida O sea, sé que no va a pasar nada, pero uno nunca sabe Entonces, nada, tomo precauciones Escucharon eso Tranquilo gente, tranquilo Revisar por las dudas Me he dado mil por las dudas Cierra los ojos fuerte y mañana les cuento Bueno gente, ya estamos arriba, dormí como un campeón Nos despedimos ya de entrada un desayuno ¿Qué es lo que te pediste? Este es el desayuno caso Balcún que viene con un latte con sabor avellana Buenísimo Y yo me pedí una galleta Mar del Plata Tiene sal Tiene sal y este postre que es una especialidad de la casa Que es el lingote Casa del Balcón Mi espresso que nunca falla A ver, vamos a chequearlo Chin chin Y enseguida Natalia va a venir y nos va a dar un recorrido de toda la casa Así que terminamos de comer esto y vamos al recorrido Algo que hacemos con Fer y no sé si ustedes también lo hacen Dejen en los comentarios que siempre dividimos todo a la mitad 50-50 50-50 Mitá 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 Así se ve el balcón por fuera que es de madera Tiene tres pisos Nosotros estábamos en el segundo Está tremendo Y está en la calle 3 de febrero al 2538 Anótenlo por si les interesa venir a conocer Pueden hacer el recorrido con visita y todo O se pueden venir a tomar un cafecito tranquilo Escuchen el ruido del piso de Alpino Escuchen Miren lo que es a esta hora con el solcito ahí Espectacular Y un dato es que se llama la Casa del Balcón Porque estamos parados en la parte del balcón Que pasa por abajo de la vereda Por arriba Por abajo pasa por arriba la vereda Pasa Bueno está la vereda abajo gente Me voy a tocar unas piezas para que afinen sus oídos Escuchen Perdón por tan poco Vamos a la visita guiada Y hay que esperar a Natalia Vamos a llamarla con la campanada Natalia Estamos acá con Nati y con Salmi Que nos van a dar un recorrido del tour De toda la Casa del Balcón Hola como andan Así que bueno arrancamos y de paso voy conociendo y aprendiendo un poquito más Acá está Mar del Plata Vamos a saber de qué año Lo que más me hace único es que estamos en la Lama Fundacional de Mar del Plata Acá empezó en esta manzana todo Entonces es muy importante para la ciudad Es una ubicación estratégica Puedo creer que tengo un piano Seguimos escuchando y aprendiendo un poco Con toda esa madera terminada hermosa Vos uno de los que más nos costó poner en valor Y accedemos por la escalera del servicio Aquí ya ingresamos a lo que se va a alquilar como el piso de la casa Me da cosa pasar No sé por qué Está muy blanco Acá visitamos con 40 o 50 personas por día Bueno en el piso número 3 de la Casa del Balcón Se puede ver el mar Y tiene una vista privilegiada La verdad que me encantó Miren lo que es eso Bueno y allá están las playas de Alfonsina Y todas las playas del norte del Mar del Plata Bueno y este es el final del recorrido Así que gracias por venir Por elegirnos Y los esperamos pronto Bueno también ahí nos contaron un poco Que esta casa es de patrimonio cultural Tiene varias habitaciones como les contaba Nosotros nos tocó esta que estuvo espectacular Muy linda Lo que me llama la atención también son estas escaleras Tremendo Y bueno nada No hay más para contar gente Ahora terminamos el recorrido La pasamos re bien Espectacular Nos explicaron Comimos rico Nada Fer Algunas palabras antes de que termine el video Campanita Seguir Me gusta Like Compartir Comentar Nos vemos como siempre En el próximo video El domingo a las 9 Chau Che soy el primer huésped Que viene a dormir hasta aquí